Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Detienen a motocarrista que quiso huir luego de recibir cien soles de su pasajero. El sujeto se colgó en el trimóvil para evitar que el conductor huya con su plata. Fueron otros conductores de trimóviles quienes detuvieron a su colega. El alcalde de Lamas recién hoy viajó a la capital de la república. Ayer se retiró de la mesa de diálogo creando enfrentamientos entre población y policía. Aseguró que regresará de Lima por la tarde para estar presente en la mesa de diálogo. En su cuenta de Facebook escribió una frase de Mahatma Gandhi. Preparan para este domingo una gran jornada de limpieza y recojo de basura de casi un kilómetro de la quebrada Choclino. La misma casi se encuentra abandonada. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.